Este es un informe especial Un árbol estuvo a punto de causar una tragedia en el norte de nuestro país y además Pablo Chavarría nos tiene reporte sobre un cuerpo que fue encontrado y se trataría de un docente Adelante Pablo Buenas noches compañeros en estudio Buenas noches Honduras A esta hora me encuentro en el barrio Morazán a la altura del Boulevard Juan Pablo II donde hace un momento pues una enorme rama se ha desprendido de un árbol de Guanacaste al parecer de más de 100 años Vean ustedes la enorme rama como está tapando el paso aquí no pueden pasar vehículos en este momento le hacemos un llamado a los bomberos para que vengan a trabajar y cortar esta rama ya que pues puede causar algún accidente la buena noticia es que en este momento cuando el árbol cae no había ningún vehículo estacionado ni tampoco una persona caminando en el lugar sino pues otra noticia estaríamos dando por otra parte queremos notificarles que hoy se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de nombre Ramón Antonio Mejía López de aproximadamente 44 años de edad según versiones de los familiares esta persona había desaparecido hace tres días y lo comenzaron a buscar por diferentes partes de un sector montañoso de Santa Cruz de Yohoa y sus propios hijos que andaban cortando leña se encontraron con el cuerpo de su padre que prácticamente estaba desnudo y dentro de una quebrada esta persona al parecer pues se dedicaba era docente, maestro en una de las escuelas de Santa Cruz de Yohoa y residente del barrio Suyapa con este informe a esta hora de la noche retornamos a estudio principal con la cámara de Karen Sierra y el apoyo de Mary Pineda Buenas noches